...que han logrado distanciarse del seísmo dirigencial de los últimos años y Costa Rica es uno de ellos, es un mérito también de la escuela futbolística costarricense en ser capaces de poder superar la vergüenza que significa tener al presidente de una federación en el problema en el que se encuentra el presidente de la Federación de Costa Rica y así otras naciones que estaban tan apegadas al trabajo de sus dirigentes que sin ellos no logran trabajar y otros que no han logrado limpiar del todo un mal enquistado de la dirigencia de Centroamérica que preocuparon por beneficiar, el dirigente está más para beneficiarse del fútbol que para beneficiar al fútbol y eso castiga enormemente países que merecen por el cariño que le tienen al juego otro tipo de trato y particularmente el caso de El Salvador por ejemplo en un país que me lamenta decirlo, vive un retraso futbolístico de año con relación a la región, una en la cual ya perdió totalmente el pred... ni siquiera dominio por primera vez que llegó a dominar, pero el protagonismo que podría haber tenido en su momento y es un ejemplo claro de que cuando se dejan hacer las cosas, el fútbol no te va a premiar, se no hace nada y el Salvador lamentablemente se sigue con el manual del perfecto idiota, no es que pretende un resultado distinto haciendo siempre lo mismo y hasta que eso no cambie, pues ahí estará, y si no hay algo que compite, pero cayendo en la realidad de los resultados que consiguen selecciones o ámbitos futbolísticos que no trabajan para conseguir resultados positivos y de la región, creo que en Panamá y Costa Rica se puede completar el conjunto de países que verdaderamente trabajan con sus problemas y con sus piedras en el camino, pero trabajan al menos persiguiendo una idea, un modelo y eso pues se nota en el trabajo de sus selecciones.